Buenas noches Balones como les ha ido, hay de novedad El que lo pidió una cerveza pa' estar relajado Ejército en alrededores lo estaban cuidando El 20 gente del cholo de ese operativo era el encargado Con mi súper del once otra vez ya me volví a juntar Hay gente que no duerme creían que no iba a regresar Todo lo he encontrado en orden, muchas gracias solo Y también Iván Ahora sé que el gobierno de espaldas se fueron pa' atrás Algo que yo tengo que ustedes nunca lo tendrán Me refiero a mi cerebro y cómo hacer las cosas para trabajar Tengo muchos amigos a quienes les debo favores Dinero mueve al mundo y pero hay cosas más mejores Una amistad puede mucho hasta abrirte la tierra Y eso es cierto señores Permiso mi gente ahora si me paso a retirar Trabajo y ajustes muchas cosas que alinear Me dicen el chaparrito y otros me conocen por chapumán